Muy bien, aquí estamos en Hatun Tinkui, estoy con Moisés Moreno de El Sevier. Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno conversar contigo, mostrarte acá en Lima. Cuéntanos un poco sobre novedades que tengan de El Sevier, que hayan mostrado. Sí, bueno, la plática. Sí, básicamente a mí me tocó presentar un poco acerca de las nuevas tendencias, de las tecnologías que estamos trabajando en El Sevier, sobre todo en la parte de investigación. Hablé principalmente de herramientas nuevas como Mendeley Data, que es una de las últimas plataformas que hemos sacado. Mendeley Data es parte de Mendeley, pero básicamente lo que estamos buscando es cómo mejorar la parte de compartir datos, no solamente la investigación, sino los datos de investigación para mejorar la parte del reuso de la investigación. Esto para generar nuevo conocimiento y nueva investigación. No solamente compartirlo, sino también cómo buscar en esa información, cómo encontrar los datos relevantes, cómo por mi visado profundo que me llamamos, esa es una parte, y también de PIRU. Ahorita en el Perú están muy interesados en la cuestión de la gestión y la administración de la investigación, sobre todo a nivel nacional, pero también probablemente las instituciones. Y por eso todos los eventos que han hecho desde el año pasado, como PIRU-CRIS y todo eso que han realizado. Y parte de eso es presentar lo que es PIRU, nuestro CRIS, nuestro Corel Research Information System, cómo se gestiona en otros lados. Y pues obviamente el primer PIRU en Perú, de la Universidad de San Ignacio Loyola, que ya tienen un PIRU y bueno, es decir, saber más de este tipo de sistemas en el país. Mencionaste eso de indizado profundo, ¿qué lo distingue? Lo distingue que cuando tú indizas datos, grupos de datos, Mendeley Data, tú pones por ejemplo tus grupos de datos de investigación desde el laboratorio, tú empiezas a generar información, los experimentos, los experimentos correctos, fallidos, protocolos, todo esto lo vas guardando. La idea es que... A todos los datos de investigación. A todos los datos de investigación desde el laboratorio. Ya. Y cuando tú los publicas en un grupo de datos, con distintas licencias, etcétera, primero son citables, ¿no? Tienen un DOI, trabajamos con DataSite, pero además esta información, cuando tú buscas en Mendeley Data, puedes ir a data.mendeley.com, cuando tú buscas, estás buscando en los metadatos, pero también en los datos. Entonces, si tienes una base de datos de, ahí están tus relaciones de lineales y tus etiquetas de, por ejemplo, de Stata, ¿no? Viene ahí el concepto que tú buscaste, te va a aparecer. Entonces, te decimos, si en los metadatos, pero en los distintos datos de tus grupos de datos, está esta información que buscas, para encontrar lo que realmente necesitas. Ya, muy bien. Y han hecho, ya que tiene tiempo la adquisición de SSRN, ¿han hecho algún tipo de integración? Sí, bueno, tenemos integraciones en distintos lados. La principal es en Pure, que es nuestro Chris. Tú puedes importar directamente el SSRN, pero obviamente estamos, también al mismo tiempo, el servidor adquirió Digital Commons, ¿no? Bueno, B-Press, que es Digital Commons como las plataformas, y también estamos haciendo integraciones con Digital Commons, pero ahí. Hay un reto, quizás, es empezar con la unificación de usuarios, ¿no? Claro. Porque puedes tener un usuario en SSRN, otro en Mendeley, otro en ScienceDirect, por ejemplo. Sí, correcto. De hecho, Sevilla tiene un proyecto que se llama ID+. Y la idea es que esa unificación de los usuarios de distintas plataformas para que solamente te unicen uno, ¿no? Por eso ya puedes, y poco a poco va mejorando, ¿no? Por ejemplo, ya el mismo de ScienceDirect, que es un escopo, Saibal, incluso con SirenPure, en fin, en distintas plataformas, pero sí es todo un proyecto que lleva tiempo. Claro, eso es un reto. Son distintos sistemas que están, pues, separados, y ahora a ver cómo se integran, ¿no? Como, por ejemplo, Plum, ya ahora toda la parte de Plum ya está integrado dentro de Pure y ya puedes hacer tus análisis y tus reportes como hacer las métricas iterativas del módulo del punto. Exacto. ¿Viniste a dar una ponencia aquí también que hablaste más o menos de estos temas, que más incluiste? Sí, también incluí, por ejemplo, en ScienceDirect, digo, normalmente ScienceDirect es, todo el mundo sabe que es el texto completo de las publicaciones del Sevilla, pero, por ejemplo, estamos introduciendo algo que se llama Topics, ScienceDirect Topics, que es, básicamente, que va sugeriendo con base a tus búsquedas y lo que vas descargando, los conceptos, porque a veces las definiciones de los conceptos te las va dando en unas páginas que van preenseñadas, que utilizamos el artículo artificial, textos, y procesamiento de lenguaje natural, de distintos artículos, cuándo cuál es el concepto, de dónde surgió, o cuáles es el título de ese concepto en qué se está investigando en eso, con, obviamente, el escalado con... Ya, con documentos ya publicados. Está bien interesante, porque desconozco cómo funciona el algoritmo básico de recomendación cuando uno encuentra un artículo en ScienceDirect y los que se descargaron este artículo también se descargaron este, o estos otros también tienen que ver, pero, pues, es llegar a un nivel más profundo, ¿no? Sí, claro. Estamos haciendo mucho esta cuestión de recomendaciones, Data ScienceDirect, Comeniscopios también, y todo este tipo de tecnologías de envidia de texto lo estamos utilizando para FIUR, por ejemplo, para mostrarte cuáles, en qué somos expertos como institución o como personas, encontrar oportunidades de financiamiento, por ejemplo, y también lo estamos utilizando en Saibal, por ejemplo, tenemos algo reciente que se llama Topics of Prominence, temas de prominencia, que hacemos a través de patrones de citación, sacamos temas, ya no solamente las áreas o las horarias, sino temas específicos, a partir de esos patrones de citación, hacemos clústeres o grupos y los podemos mapear a nivel internacional, a nivel investigador, etc., y son temas que tienen mayor momento, es decir, que están siendo más investigados, son más dinámicos, etc., con base a métricas como el size score, visualización, etc. Eso. Muy interesantes desarrollos, pues, ¿qué te ha parecido el evento? Atun TeamCui. Pues, muy bien, para ser el primer evento en Perú, yo creo que mucha gente, muchísima gente, mucha gente interesada en muchos temas, también las ponencias y las distintas exposiciones me parecieron bastante interesantes, sobre todo muy hacia la parte de métricas, indicadores, evaluaciones, sobre todo mejorar la parte de las revistas, que es un tema muy interesante, y, bueno, en general me ha parecido bastante nutrida, tanto en gente como en información. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Moisés. No, al contrario, como siempre. Gracias.